Viajando Viajando Voy contigo en la mente Segura de que buena es mi suerte Y cumpliré todo lo que soñé No importa lo que esté cruzado en el camino Porque sé que tú siempre vas conmigo Para viajar ligera con tu amor Sin temor a ser feliz Camino sin parar Entre mi baño y yo saldremos juntos a rocar Solo sé que voy en busca de una aventura más Libre para descubrir el mundo Solo tengo un baño y un boleto pa' poder viajar Pero si hacia donde me dirijo Nada podrá detenerme Aunque soy muy torpe me entiende No importa lo que pueda pasar Así que únete conmigo y vamos juntos a rocar Cantando Haré que todo el mundo se acelere A paso de esta rola que me mueve Para que todos sepan que soy yo Sin temor a ser feliz Camino sin parar Porque mi baño y yo saldremos juntos a rocar Solo sé que voy en busca de una aventura más Libre para descubrir el mundo Solo tengo un baño y un boleto pa' poder viajar Pero si hacia donde me dirijo Nada podrá detenerme Aunque soy muy torpe me entiende No importa lo que pueda pasar Así que únete conmigo y vamos juntos a rocar Solo sé que voy en busca de una aventura más Libre para descubrir el mundo Libre para descubrir el mundo Solo tengo un baño y un boleto pa' poder viajar Pero si hacia donde me dirijo Nada podrá detenerme Aunque soy muy torpe me entiende No importa lo que pueda pasar Así que únete conmigo y vamos juntos a rocar Rosemary, 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 Rosemary... Gracias.